¿De mi hijo? ¿Qué le pasa a Juan Manuel? A Juan Manuel está afectando mucho su estilo de vida. Sus calificaciones han bajado. Antes era un muchacho alegre, social. ¿Nos esperas aquí afuera, por favor? Sí. Pase, señora. Siéntese, por favor. Señora Valdivia, yo no soy quien para juzgarla. Pienso que cada quien debe hacer con su vida lo que más le plazca, siempre y cuando lo que uno haga no afecte la vida de los demás. No sé de qué me está usted hablando. De su hijo. ¿De mi hijo? ¿Qué le pasa a Juan Manuel? A Juan Manuel está afectando mucho su estilo de vida. Sus calificaciones han bajado. Antes era un muchacho alegre, social. Ahora se ha vuelto retraído y callado. Pues es que hemos tenido muchos problemas en casa. Mi esposo se fue. Seguramente esto afectó mucho a Juan Manuel. Sí, mucho. ¿Y usted por su problema no ha podido brindarle a su hijo el apoyo que necesita? ¿De qué problema hable? Disculpe, señora Valdivia, pero es evidente que usted tiene un problema con su manera de beber. Y usted no tiene ningún derecho de meterse en mi vida. Es cierto, pero su vida está afectando el desempeño académico de su hijo. Juan Manuel está en peligro de perder el año escolar. Le agradezco enormemente su preocupación. Le aseguro que mi hijo va a pasar de año. Si no es en esta escuela, se ve cualquier otra. Lo que sobran en esta ciudad son escuelas. Señora, usted necesita ayuda. Nuevamente le agradezco su preocupación, pero yo soy una mujer adulta, hecha y derecha. No necesito ayuda de nadie. Muy bien. Entonces solo me queda advertirle que esta es la última vez que esperamos hasta esta hora. Esperará que venga usted por su hijo. Gracias por la pertencia, maestra. ¡No volverá a suceder! Eso espero, señora. ¡No! 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 ¿No vas a comer, mamá? No tengo abrigo. ¿Y eso? No sé, mi hija. Me dijo. ¿A dónde vas? Tengo que subir un ratito, ¿eh? Pero no me tardo. Voy a comprar unas cosas que necesito y vengo, ¿eh? No me tardo, mi hijo. ¡Vamos! 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 Perdí el trabajo, el respeto de mi hijo, hasta la noción del tiempo. No había días ni noches. Yo solo bebía y bebía hasta que todo dejó de importarme. ¿O no me otro no lo citó? No, Gloria. Ya es mi tarde, ya amaneció. Ay, dale, ¿qué tanto es tantito? Uno. Uno y ya. No, ya estás muy borracha todavía. Ay, ¿cuál borracha? Te hago el cuatro. Dale. ¿Qué deseo, bebé? Una copita chiquita y ya. ¿Ves con qué pagar? No, pero tú me fías, Luis. Somos de confianza, yo soy de la casa. Es que ya debes mantenerla. Te voy a pagar, te lo puedo. Sí. No, ya no. Te hago como quieras. No, ya no. No, ya no. Gracias por ver el video.